Hola a todos, bienvenidos. El próximo año se cumplirán 850 años de la construcción del desaparecido puente de barcas, que durante siete siglos unió Sevilla y Triana. Según la leyenda, Triana existía paralelamente desde la fundación de Sevilla. Dicen que mientras Hércules fundó Sevilla, la diosa Fenicia-Aztarté fundó Triana, así que hubo que comunicar las dos orillas. Pero no fue hasta la época musulmana cuando se creó el primer puente para cruzar el Guadalquivir, el río Grande. Estamos en el año 1171 y la dinastía Almohada dirige al Andalus, con Sevilla como su capital. Ellos construyeron el alminar de la gran mezquita, hoy Giralda, la Torre del Oro, la muralla que rodeaba la ciudad y también este primer puente de barcas. Fue bajo el mandato del califa Abu Yaqub Yusuf. Era necesario tener un medio sólido para cruzar al otro lado del río, ya que el aljarafe era la despensa de Sevilla, donde estaban la mayor parte de los cultivos. Se construyó por tanto un puente que medía 149 metros de largo y 7 metros de ancho. Era un puente de barcas, en realidad una infraestructura poco segura, con tablones apoyados en barcas flotantes y ancladas al fondo del río. Ya se habían construido puentes así. Los romanos los habían hecho en el Danubio y los mismos musulmanes hicieron puentes similares en Murcia o en Tortosa. El puente sin embargo daba su servicio, aunque como podéis imaginar no era muy estable. Las inundaciones y crecidas del Guadalquivir, que eran muy habituales, lo destruían cada pocos años y había que restaurarlo. Ante la creciente importancia del barrio de Triana como barrio marinero en el siglo XVI, se pensó hacer un puente de piedra. Hubo varios intentos en época de Felipe II y en el siglo XVII, pero al final no se llevaron a cabo. Se habían realizado grandes mejoras en Sevilla, como la monumental Puerta de Triana, a pocos metros del puente de barcas, pero el puente siguió igual. Estaba viendo pasar los siglos. Así el puente de barcas fue testigo de acontecimientos históricos. Su creador Abu Yaqub Yusuf volvió a su Sevilla, cruzando el puente que él mismo había ordenado hacer, pero muerto por un flechazo en una batalla. En la época dorada del comercio con América, esta zona se llamaba el compás de las naos. Aquí daban la vuelta a los barcos que atracaban en la Torre del Oro. No podían remontar más arriba al río. En 1614 lo cruzó en dirección a Sevilla la exótica embajada japonesa de Hasekura-Susenaga. El desaparecido puente de barcas también fue testigo en 1729 de la entrada del rey Felipe V, quien hizo de Sevilla su corte durante cinco años. En 1812, en la Guerra de la Independencia, tuvo lugar aquí la llamada Batalla del Puente de Triana contra los franceses. Fue unos años después, en la Semana Santa de 1830, cuando la Hermandad de la O fue la primera que atravesó el puente en dirección a Sevilla, haciendo estación de penitencia. Al puente le quedaba poco tiempo. Justo antes de su desaparición se hizo la única foto que existe de él. Es del conde de Vignier y la tomó en 1850 para el duque de Montpensier. Solo dos años después sería destruido y sustituido por el actual. Aquel antiguo proyecto de hacer un puente verdaderamente sólido que uniera a Sevilla y Triana finalmente se llevó a cabo en 1852. Fue llamado Puente de Isabel II, reina que ocupaba el trono en aquel entonces, pero todos lo conocieron enseguida como el Puente de Triana. El viejo Puente de Barcas había funcionado durante 700 años. Y esperemos que al menos tanto tiempo tengamos este bello puente que nos comunica hoy las dos orillas.